Bueno pues ya estamos aquí reunidas verdad, venimos aquí con Don Moisecito de parte de una suscriptora, ella es fiel suscriptora del canal de Guatemala Vídeos Jotadeva y también de Aventuras Jotadeva Wendy, siempre nos comenta ahí. Siempre, ah bueno, pues un saludito ahí para la suscriptora que nos envió para, compramos unas vitaminas a Don Moise y le vamos a dejar un dinerito, muchísimas gracias a la suscriptora, ¿cómo estamos? Pues ahí, bien, bendecida, gracias a Dios, ya aquí comenzando con un nuevo día y esperamos en Dios que todo salga bien este día que vamos a salir a repartir unas ayudas y bendiciones para todos. Bueno, en este momento ya nosotros para visitar de nuevo Don Moise, a ver cómo sigue el ancianito, esperamos que esté bien y muchísimas gracias a suscriptora hermosa que le mandó la ayudita a Don Moise, que Dios me la bendiga y que el Señor se lo pague. Así es, ya estamos aquí muy contentos, habilitada a Don Moisecito y pues también agradeciendo a la suscriptora que hizo eso posible, Dios la bendiga y a Don Moise Clique lo que ha hecho. Pues, la verdad, soy mi mamá la que mandó la llena, muchísimas gracias, madrecita linda, por apoyarnos siempre, que Dios te bendiga, donde estés, donde encuentres y yo sé que el Señor siempre te bendice, porque tú eres... La verdad, siempre nos... Bueno, ya es la segunda vez que tú nos apoyas aquí en estos casos y siempre nos comentas y pues muchísimas gracias. Bueno, pues ya digo que vamos a entrar, ¿verdad? Sí. Don Moisecito, ¿cómo está usted? Porque siempre nos encontramos. Ah, sí. Todavía, papayito, pues nosotros muy preocupados por usted. Bueno, señorita. Aquí visitándolo, mire, a ver qué, qué, cómo estamos. El cielo precioso. Ah, papayito. Vamos a ver. Mani, hermana. ¿Cómo estás? Vamos a ver una sucinta, mita. ¿Alba, tío? Sí. Sí, papayito. Sí, papayito. Gracias. ¿Y a Don y a él más para ir a la sierra? Sí, 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 sí. Yo miro que ella siempre estamos aquí. Ah, a mí, a comprar pan. Ah, vaya. Comprar pan. Sí, a loylas por allá. Que siempre salga, ¿sí? Tengo comida con la gente. Ah, bueno, siempre salga, papayito. Para distraerse. Ah, no. Siempre salga para distraerse. Sí, para olvidar algo. Sí, pues. Sí, pues. También se estende bien. Por eso ando. Sí, pues. Ando. Puedo andar bien, Flavio. Sí. Pero ya largo me duele. Sí, pues, papito, le duelen sus cajitas. Sí, pues, sí. Bien, papayito. Bien, pensando en usted. Sí, se ha querido pasar el video ya como usted. Pero en Mili no había ninguno. Bien, hubiera entrado. Ahí estaba yo adentro. No estaba ninguno de ella. La copada de ella. Me fui. Pues aquí estamos visitándolo. Aquí estamos visitándolo. Está bien, hermanita. Venimos de parte de la suscriptora que habló con usted en videollamada. La mamá de Wendy. Ah, ya. Doña Fanny. Sí. Sí. Ah. Por parte de ella venimos ahora. Ah, el papel que lo hizo, sí. Está bien. Ah. El papel que le dieron por el nombre de ella que lo hizo, sí. ¿Qué hizo el papel usted? Ah. ¿Qué hizo el papel de su nombre de ella? ¿Nombre de ella? Sí. ¿Papel? Sí. Sí. De su nombre. Sí. De su nombre. Doña Fanny. Tenía mi apellido. ¿Qué fue eso? Sí. ¿Estaba bien segura? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 En ese tiempo estaba fácil arreglar el DPI cuando comenzó. Sí, pues. Pero ahorita ya no cuesta. No nos cortó. Me coño aquí iba arreglando los dos. Sí. No nos cortó mucho. Ahora le cuesta, le dije arreglar. Cuesta. Y que pierde, le cuesta. Es cierto. No, eso no nos cortó. El duellito no salió. Sí, sí. Sacó mi apellido. Está duro. Así salía en todo. De Molina. Papeles que hacía. Era de Molina. Me dejó, me dejó comprometido con un televisor. Y había dado dos letras. Y yo ni cuenta me había dado el que me dijo. De cómo lo ponerme. Yo buscando vintenas para ponerlo. No hallaba, no hallé. Ahí trabajaba. Es que era poco, vinieron que si lo seguían pagando, no, se lo iban a llevar. ¿Y ahora qué hizo? Lo seguí pagando. Sí, porque imagínese, iba a perder lo que ya habían dado. Todavía no han venido para ver cómo lo dejo. Y pues. Tiene que ver la papelería. Lo va a pagar. Le dije. Tiene que pagar cable. No, no. Pagaron poco a poco. Y lo que era, que el muchacho, ¿se acuerdan ustedes? Una vez que entró un muchacho aquí, ¿se acuerdan ustedes? Era de una moto azul. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Yo digo que ese era el que él era. ¿Quién será? ¿Quién? El cobrador pregunta. Ese recuerdo me dejó. Ese recuerdo me dejó. Ese recuerdo me dejó. No, pero su gusto ver era que subiera su telemita. Pues mira. No, me dijo la loira. Lo voy a ayudar. Dios me va a pagar. Bueno. ¿Qué es lo que más interesa? Ver las patojas, solo poniendo. Yo ya no. Ya no mucho me gusta ver. Pero ahí se entretiene. Pero ahí se entretiene también, papayito. Sí. El firme. ¿Ve la película de Catimia? Fíjese, don Moisecito. Fíjese que la mamá de Wendy. La mamá de ella quedó muy preocupada por su salud. Le mandó a comprar sus vitaminas. ¿Ahí? Sí, pues. Ahí se ve qué vas a hacer, Moise. Después hablé yo con él, a ver. Fíjese, mire. Una su caja de cromatovic le mandó. Ah. Esas son tomadas. Con un juguito. Ah, para que el plomo. Sí, pues. Tal vez se lo da la aloida uno cada día. Ajá. Ella no le mandó. Ella le mandó. Y también le mandó. Sí, pues. Para que compre su jugo, sí. ¿Lista ve? Sí. Ah, bueno. Para que usted compre su jugo diario. Muy agradecida. Agradezcale a ella, ella ve. Agradezcale a doña Fanny. Ah. Sí, ella ve. Sí. Sí, agradezcale. Ay, Dios mío. A él. Sí. Agradezcale a doña Fanny, papá. Ya miren cámaras, por favor. A la doña. Sí. Ella manda a él. Ella lo mandó. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Cómo es su novia, se me olvidó? Doña Fanny. 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 Se me olvidó. Ahí tengo el papel. ¿Se me olvidó? ¿Se me olvidó? No me veía. Espérate que lo escriba la secretaria. A ver si así. Y yo, J.D. tiene secretaria, tiene su sucesora. Sí, pues. Eche sobre la también. Me cumplió porque me dijo. Míralo. Me cumplió, dice, porque me dijo. Mira, a ver, también. Ah, va a venir, dice. Vaya, ahora. Vaya. Ahora ya está en deuda, doña Fanny, que tiene que venir a grado. Tiene que ver acá. Ahí lo va leyendo. Estra grande. Fanny. Fanny. Agradezcale, pues. Agradezcale. Agradezcale. Sí, la mamá de ella. Sí. Ya la conocí. A ella le voy a dar las gracias. Sí, pues. Ahí ve. Muchas gracias, doña Fanny, por mis regalitos que me ha mandado. Yo le agradezco bastante por lo que está haciendo por mi vida. A usted las gracias y a Dios que la bendiga grandemente donde se encuentra. Y algún día vamos a hablar personal conmigo. Quiero que la ayude. ¿Está bien? Sí, papá. ¿Está bien? Sí, ¿está bien? Sí. Ya la conocí a ella, doña Fanny, y ahora sí ya nos van a olvidar. Así la voy a ganar Ay mamita Tienes que dejar la reca ¿Dónde la va a tener? Me cumplió con lo que me dijo ¿Dónde la va a tener a usted? ¿Dónde la va a tener usted? ¿Qué me da de comer? ¿Dónde la va a tener usted a doña Fanny? ¿Aquí ve? Ah, ¿aquí? Ay, bueno, ya se ronco pecho Es su corazón Para el fin No la ha conocido Ahora la quiere ver en persona ¿Dónde? ¿Y su apellido y qué? Castro 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 Ah, Castro Pero si ella viniera Y dijera que lo lleva para Honduras ¿Se va usted? Se fuera para Honduras Y se le dio rico Me volveré hondureño Me volveré hondureño De repente ¿Has dado que da? Ah, la hija está oyendo Muchas gracias Dedicado a mi mamá Muchísimas gracias Dice Y espera Él que algún día Dice que lo va a venir a ver Personalmente Dice Algunas para él Bueno, entonces no le vamos a despreciar a don Moisecito Vea, él dice que Yo digo que vamos a dejar este video aquí, ¿verdad? Donde van a poder ver que Oita le llegó el 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 cheque a don Moisecito Vea que voy a apagar su luz Bueno, pues aquí estuvimos muy contentas y felices Nosotros entregándole la bendición que doña Fanny mandó, ¿verdad? Pues para nosotros es una gran bendición Porque Ahí le demuestra el amor y el aprecio que le tiene a don Moisecito Muchísimas gracias A doña Fanny Ya que, como dice tía Susy Ella tiene un gran corazón como el de Wendy Que Dios la bendiga Y le multiplique lo que ha hecho por don Moisecito Se siente muy contento y agradecido con usted Y gracias por eso Gracias doña Fanny Que Dios la bendiga Y que le multiplique lo que ha hecho por don Moise Y por otras familias Bendiciones A usted y a toda su familia Bueno y a Fanny De mi parte muchas bendiciones Créanme lo que oramos por usted mamá linda Y en esta hora hay una petición para orar ¿Va a tía Susy? Sí, de parte de doña Sherry Jones ¿Sherry Jones? Jones Jones Ella quiere que le ore por su familia y por ella a ti a dos Ahorita lo vamos a hacer de una vez porque Agradecemos por todas tus bendiciones Por tu presencia Por tu fidelidad tan grande Señor Aún a la distancia Padre Eres tú el que toca los corazones Y bendices a tus hijos Padre A tus hijas Padre celestial Gracias por doña Fanny Señor que ha enviado la ayuda para don Moisecito Que tú la bendiga Así se lo multiplique de una manera grande Grande Padre Gracias por darle vida Por darle salud Bendigas a sus nietos Y a sus hijas Y hijos si tienes Señor Que tú la bendigas Y hasta su tercera generación Padre Que tú la cubras donde quiera que esté A su familia Allá en Honduras Tú estés con ellos Padre Por doña Sherry Padre celestial Que está enferma Por su familia Cúbrala con tu sangre preciosa No importando Señor Cuál sea la enfermedad Nosotros no lo sabemos Pero tú que eres grande Y maravilloso Señor Pon tu mano de poder Sobre de ella Sobre de su familia Señor Y toda enfermedad Todo virus Todo estorbo del mal Sea reprendido En el nombre de Jesús Que crea que tú eres grande Padre Tú eres un Dios omnisciente Omnipresente Señor Tú estás en todo lugar No te vemos Pero te sentimos Padre A través de tu santo espíritu Y que ese mismo Dios Que alabamos aquí en Guatemala Es el mismo Dios Que está con ellos En aquel lugar Señor Desde hoy Señor Dejamos en tus manos A la seña Sherry Padre celestial Que tú estés con ella pues Padre Y líbranos de toda tentación Guarda a nuestra familia A todito Señor A videos JD A los que nos mandan Ayudas Padre humanitarias Que tú se los multipliques Y que tú sigas Tocando los corazones Hasta que nosotros Señor Podamos impartir Ese mensaje tuido Señor Muchas gracias Te damos En el nombre de Jesús Amén Bueno Así fue como estuvimos Con Don Moisecito Bendiciones para ustedes Allá donde se encuentran Suscriptores preciosos Muchísimas gracias Nosotros lo que necesitamos Es que nos sigan apoyando Y dando nuestros likes Que Dios les bendiga Gracias 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 por ver el video.